Enrique de la Madrid, ¿por qué no se bajaría a apoyar, o se bajaría a apoyar a otro proyecto de Xochitl Galvez? Bueno, pues yo nunca me salgo de una película hasta ver el final. Sí, o sea, primero, ¿por qué me voy a bajar? Segundo, porque aquí de lo que se trata es que logremos saber hasta el final quién es la persona más competitiva y más competente. Si fuera ella hasta el final, tendrá mi apoyo. Pero si no fuera, pues será al revés. Entonces yo nunca me salgo de una película hasta ver el final, y aquí yo soy actor de la película, y me espero hasta el final. ¿Qué es la opinión de que deberían de inclinar a una persona como... La verdad, si les contesto lo que pienso, pues que es... Bueno, se lo digo, son algunos de estos avis que se las dan como de muy inteligentes y muy analistas, y que lo que les falta es experiencia de vida. Por una cosa tan sencilla, ¿nos la vamos a rifar en la oposición nada más por una persona y correr el riesgo de que simplemente hasta se puede enfermar una persona? Es que es ilógico. O sea, los que sí estamos en la vida y no en un escritorio haciendo análisis, sí sabemos que tenemos que tener opciones y alternativas. Y hemos diseñado un procedimiento, cuyo chiste del procedimiento es que al final, sean los ciudadanos los que nos digan, al final, cuál es la mejor opción. Es más, yo creo que deben estar nerviosos. Ya quisiéramos que lo hiciéramos, ¿no? Que se tranquilicen. Para nada, no tengo por qué. Y porque si lo hiciera, dejaría de servirle al proceso, que es buscar a la persona más competitiva para ganarle a Morena. Entonces, díganles que se tranquilicen, que no se preocupen, que aquí me tienen hasta el final.